Municipalidad de Choloma Villar es victoria en Choloma El billar es un deporte sano ¡Inscríbete ya! ¡Esperamos! Canal C El canal de las noticias en Honduras El canal de las noticias en Honduras Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en Noticias Meridiano en este día martes, hoy es 12 de marzo del año 2019 Gracias una vez más por estar con nosotros ya listos para llegar hasta ustedes donde quiera que se encuentren con las últimas informaciones Vamos entonces a dar inicio precisamente con un hecho que sucedió hace apenas unos instantes se trata del plagio de una persona del sexo femenino fue raptada en esta ciudad de San Pedro Sula según lo que ha trascendido y el vehículo en que se conducía al parecer quedó abandonado en el lugar de donde se la llevaron los plagiarios Vamos a conocer detalles sobre este informe de último momento que nos tiene nuestra compañera Tania Elwin Efectivamente compañeros en estudio, audiencia de Canal 6 nos encontramos en un sector llamado El Playón de aquí de San Pedro Sula pues donde se ha suscitado un hecho violento una persona ha sido secuestrada aquí en ese sector este vehículo que están ustedes observando en las cámaras pues es de una dama muy joven según nos relatan ella venía con su padre el cual pues salió gravemente herido de este atentado ella se la llevaron de aquí del lugar el señor pues fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas para pues que se le haga una supervisión de su salud aquí las personas pues están bastante alarmadas ya que esta muchacha parece que se llevó lo que fue el portón y se llevó lo que fue estas láminas de aquí de este sector perdió el control porque este sector aquí es como una curva ustedes pueden observar aquí en este lado del playón de San Pedro Sula vamos a buscar a alguien que nos relate un poco sobre ¿se tiene alguna información, inspector? ¿se tiene alguna declaración todavía? No, todavía no ¿La mujer fue raptada? no tenemos conocimiento, se supone pero estamos en la investigación ¿y el señor que la acompañaba era su padre? también, en eso estamos ¿todavía no está? ¿el niño fue trasladado al hospital? sí, él ya se trasladó para el hospital gracias, inspector Rodríguez todavía no, la policía tampoco tiene y por... sacada de aquí del vehículo que ustedes están observando aquí este vehículo blanco que quedó aquí dentro de esta zona se llevó uno, dos, los dos portones fueron que se llevaron de esta casa aquí las personas aún están alarmadas por lo que ha sucedido en este sector del playón esta joven, dicen, fue llevada del pelo por unos sujetos en un carro negro un carro negro fue el que cometió este atento contra esta joven y su padre el cual fue Mario Rivas ya chequeándole lo que es la salud a esta persona vamos a verificar también con alguna de las personas aquí que han estado docentes en este sector bastante lo que es la delincuencia del país ¿están atemorizados ustedes por lo que ha sucedido? los observaron... pues las personas están alarmadas tampoco quieren lo que es relatar lo que ha sucedido aquí en el sector nosotros sabemos por los altos índices de criminalidad aquí en el país las personas no quieren decir nada pues ya están lo que es acordonando lo que es la escena por elementos policiales esto es lo que está sucediendo desde aquí en la zona del playón de San Pedro Sula con esta información nosotros vamos a regresar a estudios principales de Canal 6 Lamentable hecho que nos informaba nuestra compañera Tania Elwin cabe mencionar que ayer en Tocoa, departamento de Colón una menor de edad fue raptada por la mañana y fue recuperada por la tarde gracias a la colaboración de pobladores y también la acción policial de los que trabajan en esta zona sin embargo la niña es la hija de un empresario fue raptada por la tarde Gracias. La policía nacional fue trasladada a la morgue del Ministerio Público como desconocido, puesto que no se encontraron documentos que certificaran su nombre y edad. A orillas de la carretera CA5, a la altura de la comunidad de Quebrada Seca, en el municipio de Choloma, fue realizado el levantamiento cadavérico de José Donaldo Orellana, quien falleció por causas no establecidas por las autoridades policiales. Vecinos de la residencia Los Castaños aseguraron haber escuchado una discusión entre dos hombres y posteriormente lograron oír varias detonaciones de arma de fuego. La policía nacional retuvo a una persona y lo trasladó a la sede policial del sector López Arellano para someterlo a un proceso de investigación. Una quinceañera falleció en el hospital Mario Rivas después de haber ingerido insecticida. La difunta fue identificada como Melania Pérez, de 15 años, quien residía en Río Lindo y fue trasladada en estado crítico al centro hospitalario donde minutos más tarde se reportó su deceso. Por lo que las autoridades del Ministerio Público trasladaron un equipo forense para realizar el reconocimiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue para practicar la autopsia legal correspondiente. Con apoyo en Cámara de Basilio Paz, les informó Kevin Villatoro. Este es lo que está aconteciendo, los hechos relevantes que se han dado en las últimas horas. Hemos tenido la información con Kevin Villatoro, las cortas del 6 y anteriormente les informamos sobre un lamentable suceso, el secuestro de una persona. Este es un hecho que conmociona a los sanpedranos y pues la gente se repite cómo es posible que se pregunta cómo es posible que estas situaciones se estén repitiendo en nuestro país. Como decía Ingrid, diálogos hace unos momentos, también un hecho similar ocurrió en Tocóa, departamento de Colón, ayer. Vamos a continuar ahora y nos vamos a la ciudad de La Paz, concurso de citación de café, de catación debe de ser, de café. Así que conoceremos los detalles sobre este concurso que se lleva a cabo de uno de los productos tradicionales de exportación de nuestro país, el grano aromático, el café. Adelante, La Paz. Inició lo que es la precalificación de café con captadores nacionales en el marco de la competencia de este domingo con la participación de 90 muestras para el mundo de lo que es el mejor café que produce este municipio. Estamos comenzando el día de hoy con lo que es la competencia de cafés especiales denominada Aromas y Sabores de La Paz. Con el objetivo de buscar los mejores cafés del municipio de La Paz, vamos a estar el día de hoy, martes, y el día miércoles terminamos con lo que es la etapa nacional, que es la primera etapa de selección. Estamos trabajando con varios catadores aquí a nivel nacional, estamos esperando cerca de 10 catadores de diferentes empresas, y están participando más de 90 productores de café que presentaron muestras de café para ser evaluadas por un panel de catadores. Desde esta cabecera departamental La Paz, este fue un reporte de su corresponsal Gilberto Gálvez, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 es primero. Gracias por ver el video. El presidente del Sindicato del Registro Nacional de las Personas nos acompaña, Edi Moncada, y es que, bueno, son 23 instituciones que representan del gobierno los sindicatos que están protestando en la Secretaría de Trabajo, exigiendo que les paguen este acuerdo que ya es oficial, entiendo oficial a la Gaceta Valga Ronda, y que todavía no se les haga efectivo este reajuste. Así es, Edi. Así es. Si usted puede ver, habemos 26 presidentes de los sindicatos públicos centralizados y descentralizados, y estamos reclamando que se cumple el acta que firmó el presidente de la República, que firmó el ministro de Finanzas y el ministro del Trabajo. Hoy estamos haciendo una calistenia, esperando que el ministro del Trabajo nos reciba, y que se nos dé a partir de febrero y marzo lo que acordamos ahí. ¿Son mil empires el reajuste? Mil cien, mil cien. ¿Y cuántos empleados públicos entran con este beneficio? Entre 38 mil a 39 mil empleados públicos, descentralizados y descentralizados. Ahí estamos, los 1.475 empleados del registro nacional de las personas estamos incluidos. Hemos hablado con el ingeniero Catán y hemos visto una buena voluntad de que se nos cumpla eso, y por eso estamos aquí. Si usted mira, estamos haciendo la fuerza, no hemos parado ninguna institución, pero hemos tenido una buena representación de cada uno de ellos. Muchísimas gracias, don Eddie Moncada. Pues esperamos que las autoridades de la Secretaría del Trabajo también den la cara y les den una respuesta a estos miles de empleados que están apostados desde horas tempranas aquí en la Secretaría del Trabajo. Junto para darse y regresamos a los estudios. Gracias, Lili. Nos informaba Lili Valladares sobre esta situación que está ocurriendo en Tegucigalpa y siempre. Desde la capital del país nos quedamos con Daniel Urraco, cuando el Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha denunciado ante la MAXI supuestas irregularidades que se cometen en el proyecto de Hualcarque, proyecto hidroeléctrico. Adelante, Daniel Urraco. Así es, compañeros, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hace una seria acusación en contra del expresidente Miguel Aguilar relacionado con una supuesta irregularidad millonaria que se habría llevado a cabo en el proyecto hidroeléctrico de Hualcarque. El ingeniero José Luis Matamoros es presidente de CNE para que nos pueda ampliar esta información. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por el espacio. Dios bendiga su canal y su vida. Nosotros presentamos esta denuncia porque encontramos que en el contrato colectivo 2005-2007, contrato 2008-2010, habla sobre el proyecto Hualcarque, que tenía que ser ejecutado por el fondo de prestaciones. La INE le cede todos los derechos para que el fondo ejecute este proyecto. Lo que nos llama la atención es que Miguel se adelanta ante la MAXI denunciando a alguien de que no fue directivo de la INE, pero sí fue presidente de la Junta Administradora. Entonces nos llama la atención y empezamos a investigar y encontramos este contrato colectivo que sí aparece sobre el río Hualcarque. ¿Qué tenía que ejecutarlo el trabajo de la INE y por qué ahora aparece en manos de un privado? Entonces nosotros le pedimos al Ministerio Público, a la MAXI, que de oficio investigue en este caso, que intervenga en el fondo de prestaciones para ver qué es lo que está pasando, qué ha sucedido ahí, porque aquí hablan de proyectos, de varios proyectos, no solo de uno, pero especialmente habla del río Hualcarque. Entonces queremos saber por qué llegó a manos de un privado. ¿En qué delitos podría haber incurrido el expresidente de Miguel Aguilar para que ustedes consideren eso constitutivo de un delito? Correcto. En primer lugar, él tuvo que haber denunciado en su tiempo que se pretendía entregar a un privado estos documentos y él tiene que basarse en base a nuestros estatutos. Todo acto, él tiene que primero socializarlo con el Congreso Delegado y en ningún momento él habló sobre el proyecto Hualcarque. Con este informe, retornamos con ustedes a Estudios Principales. ¡Gracias! 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 seis Honduras para que participe en nuestra pregunta del día que ya está apareciendo en sus pantallas es la siguiente, deberá el gobierno regular a las aplicaciones de celulares que cobran en dólares a los hondureños y de paso facturan en cuentas fuera del país hasta el momento un noventa y dos punto nueve por ciento ha respondido que sí y un siete punto uno por ciento ha dicho que no. Esta es nuestra pregunta, recuerde que a través de nuestra aplicación, usted puede participar porque hay enlaces directos hacia Facebook, pero si quiere hacerlo directamente desde esta aplicación en su teléfono que ya está instalada, pues vaya y responda. Su opinión es lo más importante para hacer funcionar todas este tipo de preguntas que formulamos. ¿Deberá el gobierno regular las aplicaciones de los celulares que cobran en dólares a los hondureños y de paso facturan en cuentas fuera del país? Fabián Méndez ya ha dado su respuesta y dice que sí entre otros hondureños que ya están dejando sus comentarios en nuestra pregunta del día que está en este instante a través de un live en Facebook Ahora les invitamos a descargar nuestra aplicación Canal 6 Honduras Es la aplicación que usted va a necesitar para estar informado sobre los hechos que trascienden en Honduras y el mundo. Recuerde que es fácil, solamente debe ir al App Store o al Play Store, buscar Canal 6 Honduras, descargarla porque es completamente gratuita y desde cualquier parte de Honduras o desde cualquier parte del mundo usted siempre va a estar informado de las noticias de los deportes noticias internacionales noticias nacionales todo lo más importante en información aquí en un solo lugar en esa aplicación y recuerde que hay un enlace a nuestra página web y también para que usted pueda ver desde ahí los programas completamente en vivo Hacemos una breve pausa comercial la primera de hoy ya regresamos con más de Noticias Meridiano Noticias Meridiano Noticias Meridiano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo también me comería algo grandotote. Yo tengo ganas como de pizza. Con pan de ajo. Y unas pechurricas. O unas alitas. Vamos por los nuevos paquetotes de Pizza Hut. Los podemos armar como queramos. Ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto. Todos los días puedes disfrutarlos para compartir pizzas gigantes, alitas, ensaladas, postres y mucho más. Solo en Pizza Hut. Porque ahorrar es bueno en Cooperativa Usula. Te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en su cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, viajes, bicicletas, bonos en efectivo y muchos premios más. Deposita ya, porque ahorrar es bueno. Cooperativa Usula, 58 años siendo la cooperativa a todos. ¡Cucarachas, ratones, ya venga Trulli Noleng! El trito control de plagas con Trulli Noleng. Sin malos olores al hacer nuestra labor en instalaciones o residencias. Técnicos altamente capacitados le sirven el día y hora que usted ordene. El control puede hacerlo mensual, bi o trimestral. Servimos en restaurantes, maquiles, hospitales, oficinas, escuelas, hoteles, etc. Le cotizamos sin costo alguno y operamos a nivel nacional. Fuera las termitas y otras plagas, para eso estamos. Somos Trulli Noleng. Bien, hace apenas unos momentos informábamos a ustedes en vivo, en directo desde el barrio El Playón, ubicado al noroeste de esta ciudad de San Pedro Sula, sobre un hecho que realmente causa mucha consternación, mucha consternación, mucho dolor a los familiares de padre e hija, que aparentemente viajaban en el mismo vehículo y fueron interceptados por personas desconocidas. La muchacha fue sacada inmediatamente del carro con violencia y el señor sufrió heridas. Fue ahí conducido al hospital Mario Catarino Rivas y según nos cuenta Tania Elwin, lamentablemente tenemos que informar lo doloroso que es este suceso. El señor de nombre Oscar Armando ha fallecido, pero será Tania Elwin quien nos ofrezca todos los detalles de este hecho violento que tuvo como escenario el barrio El Playón de San Pedro Sula. Adelante, Tania Elwin, le escuchamos. Así es, efectivamente seguimos dándole continuidad a esta noticia que se ha dado desde aquí, desde el sector El Playón de San Pedro Sula. Tenemos que informarle, pues, una lamentable noticia. La persona que iba junto a la joven que fue raptada, que se supone su padre ha muerto en el hospital Mario Catarino Rivas, según lo ha informado la vocera de este centro asistencial. Todavía no se sabe nada de la víctima, ¿verdad? La persona que fue raptada, todavía no se sabe que el señor se llama don Oscar Armando, la persona que ha muerto en el hospital Mario Catarino Rivas. Nosotros le seguimos mostrando aquí las imágenes. Según dicen, el caballero llevaba tres disparos en su cuerpo, uno llevaba la mano, otro en el abdomen y otro en la pierna. Ustedes podrán observar aquí la cantidad de sangre que quedó, lo que fue regada aquí en todo el pavimento. Pues las personas lo asistieron aquí, esas personas donde ellos se llevaron estos portones lo asistieron, pero lamentablemente no se pudo lo que fue... ...de este señor de aproximadamente unos 40 años de edad, según lo relatan la portavoz del hospital Mario Catarino Rivas. Este caballero pues ha muerto de estos tres impactos de bala en su cuerpo. Vamos a buscar lo que es aquí las personas, los detalles de unos seis impactos de bala, los que le infirieron a esas personas. Vamos a ver... ...se ha sido... ...de el caballero que fue trasladado al hospital. Todavía estamos en eso, con el policía que está en el... ...se supone, se supone. Ahorita estoy en comunicación con el policía. ...de la víctima todavía nada. 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 Todavía no se sabe ni qué rumbo agarraron las personas por el policía. Estamos por mediante cámaras. Estamos... A ver si le vamos a dar seguimiento. Muchísimas gracias. Inspector, pues todavía no se sabe nada de la persona que fue raptada aquí en este stop de playón de San Pedro Sula. Esta es la información que se tiene desde aquí, pues la persona Don Oscar Armando ha muerto en el hospital Mario Catarino Rivas. Con esta información vamos a retornar con ustedes a Estudios de Canal 6. En una tragedia se ha convertido este hecho delincuencial que ahora ya cobró la vida del padre de la joven que sigue raptada, de la cual aún no se sabe el paradero. Tenemos que seguir informando, entre tanto, la noticia de salud. Una importante brigada médica de China-Taiwán ha llegado al hospital San Felipe de Teucigalpa para intervenir quirúrgicamente a varios pacientes que padecen de distintas enfermedades. Por salud, pasión por la vida, presenta el segmento de salud. Muchísimas gracias compañeros de los estudios principales. Me acompaña el director del hospital San Felipe, doctor Edwin Cruz. Y es que entre las buenas noticias que siempre se dan en este centro asistencial son las brigadas. Este año, iniciando 2019, ya tenemos una brigada con apoyo del país de China-Taiwán. Y son 30 pacientes la meta, doctor. Así es. Así es, Lili. Saludos a todos los televidentes, a los amigos de cabina. Es importante también que esta es la tercera brigada que realizamos el año. Ya realizamos la brigada de operación Sonrisa, la brigada de pacientes de Quinovaro. Y esta es nuestra tercera brigada, ya con los médicos taiwaneses radicados en Estados Unidos. El año anterior, pues, igual ya habían venido. Habíamos realizado procedimientos de cirugía general, la ortopedia, urología. Y este año, pues, nos vienen dos cirujanos generales, un coloproctólogo y un médico especialista en cáncer. El día de ayer operamos siete pacientes. Hoy tenemos proyectados 12 pacientes. Y el día de mañana, pues, 11. La proyección que tenemos es realizar 30 cirugías. Es importante que la población sepa que nosotros tenemos las puertas abiertas para realizar todo este tipo de cirugías. Y desde la semana anterior, pues, nosotros estamos apoyando al hospital Escuela, prestándole los quirófanos en la tarde para realizar cirugías, más que todas cirugías en el área de cirugía general, en el área de urología, igual en el área de ortopedia. Muy amable director del Hospital San Felipe, doctor Edwin Cruz. Con esta información, junto a Osvaldo García, regresamos a los estudios. ¡Gracias! 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 Por salud, pasión por la vida, presentó el segmento de salud. Ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto todos los días. Solo en Pizza Hut. Presenta el estado del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes que están en sintonía de Noticias Meridiano. Les saluda Yulis Hernández y conocemos el reporte del tiempo para las próximas horas. Este día se esperan condiciones estables en nuestro país. Al menos no tenemos mucha actividad. El territorio hondureño sí le ves acumulados de nubosidad que mantendrían nubes dispersas en el transcurso de la tarde. Ya el resto del país, condiciones de cielo despejado, temperaturas que superan los 30 grados centígrados. Si vemos en la siguiente gráfica, pues no hay ningún fenómeno que afecte al territorio hondureño, pero sí tenemos un sistema de alta presión. Transporta vientos muy cálidos al territorio nacional que mantienen las temperaturas elevadas en el transcurso de esta semana. Continuamos con la siguiente gráfica y al menos estarían predominando nubes dispersas en el transcurso de esta semana. Mayormente entre la región oriental, parte del departamento de Olancho, los mayores acumulados de nubosidad. Y entre la zona central, parte de la zona occidental, norte y sur del país, condiciones de cielo un poco más despejado, al igual que la zona insular. Las cantidades de precipitaciones van disminuyendo, pero algunas se podrían registrar en tanto en la región del departamento de Colón y también, gracias a Dios. Continuamos con las temperaturas y condiciones del tiempo para este día. Iniciamos con la zona centro, máximas de 31, condiciones de cielo parcialmente nublado. En la zona sur, 38 grados centígrados de la temperatura, condiciones de cielo despejado. Y en la zona norte, 33 grados de la máxima con nubes dispersas. Continuamos con la zona occidental. Una temperatura máxima de 28 grados centígrados, condiciones de cielo parcialmente nublado. Máxima de 39 para la región oriental con nubes dispersas. Y en la zona insular, 31 grados centígrados de la temperatura y cielos despejados. Este es el reporte del tiempo. Para esta tarde, les saludo Yulis Hernández y continuamos con más. Ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto todos los días. Solo en Pizza Hut. Presentó el Estado del Tiempo. ¡Gracias! 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 del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. Él se refiere a la represa que se construirá en la capital para abastecer a muchas colonias que no cuentan con agua potable. Dice que esta será construida con fondos de la empresa privada. Muchísimas gracias, compañeros en los estudios. Hablamos con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. Sí, porque sabemos que ustedes están apoyando bastante la capital y como cada verano siempre nos enfrentamos con este problema del agua. ¿Qué planes tienen, junto con las autoridades de la capital, para poder solventar este problema? Sí, estamos en conversaciones con el señor alcalde y nosotros nos sentimos realmente muy acompañados por la gestión del señor alcalde. Como usted sabe, la alcaldía ha realmente transformado las finanzas públicas de la ciudad. Estamos trabajando en cómo darle vida al sistema de transporte rápido, al sistema de agua. En este caso nos pidió apoyo para cerrar la brecha financiera que tiene para terminar la transferencia del sistema de agua a la ciudad y facilitar esta licitación para una empresa que venga con una solución de agua. Su idea es no darle una represa a alguien, sino que el sector privado proponga esta solución y la ciudad va a comprarle bajo contrato agua a este ganador de esa licitación. Así que en ese proceso nosotros estamos trabajando con él para diseñar un mecanismo financiero que sea acorde a la capacidad de la ciudad. ¿Qué tan cerca está la construcción de un nuevo embalse para la capital? Yo diría que en un mes de acá ya tenemos una solución cerrada, la cual le anunciaremos en su debido momento. Pero la verdad que estamos muy contentos de la relación con la ciudad. Por ejemplo, una de las iniciativas que está avanzando mucho en Tegucigalpa es el diseño de Tegucable, que es una manera innovadora de generar transporte para las zonas más pobres de la capital, para acercarlas a las redes de transporte regional. Así que el alcalde realmente ha mostrado la voluntad de colaborar con el BESI para buscar las soluciones que las poblaciones necesitan. Perfecto. Muchísimas gracias. Con este breve informe retoramos con ustedes a Estudios Principales. Gracias, Daniel Urraco, por esta información desde Tegucigalpa. Y en otro tema, uno de los hechos que más está preocupando a la sociedad hondureña es la situación que se da particularmente en los meses de calor en el verano con nuestros bosques. Estamos los mismos hondureños depredando nuestra riqueza natural, nuestra vegetación. Ya han reportado incendios en bosques que han consumido hectáreas. Ayer fue ya neutralizado uno de estos incendios en el centro del país. Pero esto es un flagelo que está aquejando a todos los departamentos de Honduras. Es necesario hacer algo al respecto. Precisamente sobre esto tenemos la siguiente información. El tema de buscar maneras para evitar que se continúe quemado nuestra foresta. En este sentido vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Municipalidades de Honduras. Él es el señor Carlos Cano. Y nos refiere acerca de las actividades que se desarrollan buscando acercamiento entre las municipalidades y varias ONGs. Adelante con esta información que nos ofrece enseguida nuestra compañera Paola Cobos desde Tegucigalpa. Así es compañeros, en estudio como ustedes lo mencionaban es que el presidente de la ANO está dando a conocer esta buena noticia. De que por parte de las municipalidades están buscando estrategias con escuelas y otras instituciones a fin de prevenir que se sigan dando esos incendios forestales. Si nos da más detalles. Sí, hablaba precisamente de eso que es lamentable cómo se queman los bosques nuestros. Bosques que generan pues vida. Yo creo que ha llegado el momento en que todos busquemos aliados estratégicos para poder establecer mecanismos que realmente prevengan los incendios. De nada o poco sirve que ahorita iniciemos con el control de incendios. Cuando para que esto no suceda deben hacerse rondas, quemas controladas y eso se debe de hacer precisamente en los meses de octubre y noviembre. Sé que no hay presupuesto, pero tenemos que hacer incidencia para buscar ante los organismos internacionales. SAMÓN lo va a hacer para que puedan darnos a nosotros como municipalidades presupuestos y nosotros poder hacer un verdadero control y manejo de los bosques para que en los meses ya críticos no se dé tanta cantidad de incendios como ahorita se están dando. ¿Cuánto sería el presupuesto suficiente para poder prevenir? Mire, hay 126 municipios que están en una situación crítica, otros media y otros baja. Y hemos hecho nosotros así calculadamente, como decimos, que con 150 millones nosotros podríamos bajar en gran incidencia de incendios. Lógicamente, sabemos, nosotros conocemos las zonas donde hay ciudadanos que queman, donde hay zonas productoras, donde existe más bosque y sabríamos qué hacer. Lógicamente, orientados por la parte técnica o ingeniero forestal conocedor del tema, pero sí a través de la descentralización de fondos tengan la plena seguridad que los incendios que ahorita hay, que aumentan año con año, se reducirían en gran porcentaje. Bueno, compañeros, en el estudio, con esta información, con imágenes de los bloques retornos, si es necesario. Muchas gracias a Paola Cobos, nuestra compañera que ya está de regreso y está trabajando fuertemente con el equipo de Canal 6 para informarles. Entre tanto, oficiales depurados en tiempos que fugía como ministro de Seguridad, Gautama Fonseca, están exigiendo a la Procuraduría General de la República agilizar trámites para que se les concedan los derechos que por ley les corresponden y que les han sido negados desde hace casi 20 años. Muchas gracias, presidente. El CODE nos acompaña, don Hugo Maldonado. Y es que el abogado ha estado representando a los policías que fueron depurados en el entonces de la administración de don Gautama Fonseca como secretario de Seguridad. Y han, pues, ustedes estado apoyándoles para que se les pueda cumplir con sus derechos a ellos. Bueno, en efecto, Lili, un saludo a todos los televidentes de Canal 6. Realmente lo que estamos haciendo es hacer, las víctimas se están haciendo sentir a nivel de la Procuraduría General de la República con la señora abogada Lili Estela Cardona para que se firme el acuerdo de solución amistosa. Ya el presidente firmó el acuerdo ejecutivo para que se le compense a ellos en parte de estos 18 años que ellos han estado en esta situación incómoda a nivel del país. Realmente ya hace un mes y medio que presentamos los listados de las víctimas conforme a la matriz enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estamos, Lili, bueno, realmente ellos, las víctimas están molestos. Nosotros hemos estado tratando de que se firme el acuerdo de solución amistosa. ¿Cuántos oficiales fueron en ese entonces depurados? Mire, fueron depurados arriba de 3 mil y fracción, ¿verdad?, por todos. Escalabásica, personal administrativo, oficiales, suboficiales, etc. Pero los que vencieron, agotaron el derecho interno, solo fueron 335. Básicamente, ¿de cuánto hablamos? Mire, por estos 18 años es una compensación económica bastante baja, pero mi modo, ellos la han aceptado. Para la escala básica y personal auxiliar están dando 320 mil empiras. Para los clases y suboficiales están dando 400 mil empiras. Y para los oficiales ya en rango están ofreciendo 700 mil empiras. Una situación que no llena ni los salarios dejados de percibir desde aquel entonces. Son 18 años. Pero han aceptado ellos y ahora estamos pidiendo que la Procuraduría sea más diligente y podamos firmar el acuerdo y ellos retirar esta compensación. Muy amable, como siempre, el abogado Hugo Maldonado, presidente del CORE. Pues aquí están los jóvenes, aquí el mero frente de la Procuraduría General de la República, exigiendo estos derechos. Juntos, Valdonado García, regresamos a los estudios. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar. Porque es quien transmite el zika, el dengue y chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, bailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los soleros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el zika derrotar, los creaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita, que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, si una gran doctora o una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu salto promedio mensual. Acumula boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Gracias a ti mamá, seré grande. Gracias a ti, seré la mejor. Gracias a ti lo logré. Luego sigo yo. Y yo también. Gracias a ti mamá, regresas becas Clover Brand. Con más de 500 becas, bonos y kits. La nueva beca culinaria y la super beca de 60 mil empiras. Deposita en un sobre con tus datos. Seis empaques de Clover y tres de campo fresco. Todo es gracias a ti mamá. Con salud y Clover Brand, Honduras sigue adelante. Un sabor para cada gusto. Con la hamburguesa y con la chique. El amor de la costa norte. Las mejores hamburguesas de la costa norte. El pollo más jugoso y lujiente. Y lo mejor de la comida china. Todo con... El sabor de la costa norte. Costas Burger y Cost Chicken. Dos grandes en un mismo lugar. Refréscate este verano con una gran renovación de inventario en tus tiendas Catrachús. Con variedad de calzado americano. Luce con estilo y a la moda. Comprando los mejores precios en tus tiendas Catrachús. La tienda de todos los catrachos. Donde encuentras las mejores marcas. Nike, Adidas, Tommy. Varias de estilos en sandalias. Zapatos de tacón. Burros. Cinelas y tenis en este verano para toda tu familia. Tus tiendas Catrachús a nivel nacional. Y con los mejores precios sin competencia. Catrachús. Ahorra en cada paso que das. ¿Por qué no tenemos miedo? Somos parte de la historia noticiosa. Canal 6 siempre está donde está la noticia. Noticias de última hora. No importa la hora. 24 horas de coberturas noticiosas en Honduras. Noticias Noticias. Por Canal 6. El canal del pueblo hondureño. 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 Gracias por continuar informándose a través del canal Face Internacional. Hoy tendremos actividad de la UEFA Champions League. El conjunto de la Juventus va por la remontada ante el Atlético de Madrid. El conjunto español ganó dos goles por cero el primer compromiso. Y espera la remontada jugando ahí en casa. Diego Pablo, el Cholo y Meone se refieren a lo que puede ser este partido. Cuando empieza una eliminatoria tan importante, con dos rivales importantes dentro de esta competición, son dos tiempos. Que uno a un equipo le toca en su casa y al otro en su propia casa, claro. Y quien se pueda desarrollar mejor en esos espacios que te dan de tiempos, es aquel que va a ganar. Después ponerse a detallar y hablar y a explicar cosas que no se pueden explicar porque el fútbol es maravilloso. Porque el único que cuenta es el campo. Y todas las palabras nuestras que podamos hablar ahora sirven de muy poco. Vuelvo a repetir la misma respuesta que le he hecho a tu colega. Son dos partidos, eliminatorias importantes, con equipos fuertes. Y consecuentemente uno pasará. Entonces el que elija mejor cómo jugar y el que sobre todo aproveche ese espacio que te dan para jugar en tu casa, se llevará a la eliminatoria. Usted dentro del Atlético de Madrid es un icono para todos los aficionados. Quizá aquí en este equipo haya otro que se llama Zidane. ¿Qué opina de Zidane un hombre como Simeone? Gracias. La verdad con todo el respeto para Zidane, no creo que sea oportuno en este momento. Ante un partido tan importante como la Juventus y Atlético de Madrid, ponenme a hablar de Zidane. Con todo el respeto para él. Y a las dos de la tarde se jugará el otro partido, el Manchester City en el Schalke 04. El equipo inglés tiene la ventaja de haber ganado tres goles por dos en el primer compromiso. Y en casa buscará sellar su pase a la siguiente ronda. Tome nota con los encuentros. Dos de la tarde se estarán jugando estos compromisos. Juventus Atlético de Madrid, Manchester City en el Schalke 04. Y mañana Bayern Múnich ante Liverpool. Barcelona ante el conjunto de Lyon. Son los dos partidos que tendremos en la UEFA Champions League. De lo más importante, en la información deportiva. Les informó Carlos Hernández. Gracias, gracias a Carlos Hernández por los deportes. Hace unos momentos informábamos a ustedes acerca de un hecho violento que ocurrió en el oeste de San Pedro Azul, en el barrio El Playón, justamente, donde se han llevado a una joven y el padre fue herido en ese lugar, Ingrid. Así es. El padre que fue herido y que posteriormente, mientras lo trasladaban al hospital Mario Catarino Rivas, perdió la vida. Sin embargo, las imágenes son impactantes y se puede, además, escuchar los gritos del padre pidiendo auxilio de la policía, los gritos de la joven que fue raptada y los disparos. Tenemos las imágenes para mostrárselos y que ustedes aprecian cómo se dio este terrible hecho en San Pedro Azul. ¿Ven ustedes las imágenes? Esto es en el sector noroeste de la ciudad, en el playón. Escuchemos el sonido ambiental. Bueno, nos vemos en el sector noroeste de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 En el video también se puede apreciar como un joven se acerca a la escena luego de que se dio todo este movimiento del rapto y tras escuchar los disparos, corre despavorido y se va del lugar. Este hecho sin duda ha conmocionado durante este mediodía a toda la ciudad y a todo el país que está viendo ya estas imágenes. También podemos notar el nerviosismo de la persona que está grabando el video, que no puede mantener la imagen fija por lo mismo, porque es un momento sumamente complicado estar presentando ese acto y escuchar todo el horror. Señor... Bien, así informamos a ustedes en Canal 6, el canal del pueblo hondureño, acerca de este percance, este grave hecho que se dio en el playón al noroeste de San Pedro Sula. Como decíamos, el padre de esta joven falleció, según se informó después en el hospital Mario Catalino Rivas, llevaba tres disparos en su cuerpo, uno en la pierna, otro en el abdomen y otro en el brazo, según se supo. Se escucharon las detonaciones, incluso en las imágenes que les hemos mostrado, y la joven se la llevaron, quién sabe a dónde. Todavía no aparece, la joven todavía está raptada, así que tocará ahora a las autoridades correspondientes hacer las labores de persecución y tratar de ubicar a la joven, porque sin duda es una tragedia, ¿no?, que luego de ser separado, su padre haya fallecido en este hecho en el que intentaban llevársela, con qué fines, con qué objetivos, también están esto en el desconocimiento. Es todo lo que tenemos en cuenta. Así es, hasta el momento. Estaremos ampliando más detalles, por supuesto, en Noticéis Estelar. Con estas imágenes de este hecho que sin duda ha cobrado la vida de una persona y que ha conmocionado a todo un país, nos despedimos. Así es, les esperamos mañana una vez más a partir de las 12 en Punto Pelista. Dentro de lo que cabe, en Punto Pelista. Nuestras presentadoras cuidan su imagen en Jennifer's Beautiful Salon. Canal Fave, el canal de las noticias en Honduras. ¡Suscríbete al canal! Tomás Industria Azula. Calidad insuperable.